¡Ah! ¡Ya! Cuando me han dicho el rapeo, te juro que te hago daño Parecido al Omega Tener la vela feliz cumpleaños ¡Ah! Porque hoy es el 24 El próximo viernes, si crees, te cojo el otro jueves Como quieras, mi hermano Si te lo hago, más que importa No importa a mi el rock Eso sí, importa Lo que pasa, mi hermano, que yo hago en el momento Hablo de corto y corto de tu conocimiento Eh, yo te digo Que disfruto este momento En el vínculo aquí, Roder Te veo en el cimiento No te das nada de lo de tu pensamiento Y por eso sos cuartilloso Y ni ya talentos Ey, la verdad, ey, te hago de manera Me parece traño Que hayas salido de la ribera Porque tanto daño ahí Te vi méxico Y ahora vos perdés y te vas de contra Necesito Yo tranquilo, te la aplico, Broder Y vos ya te vas Te tiro la rima Y te digo Te mato en el rap Vos querés conmigo, Broder Me llena la ribera Nadie la festeja Y me parece que doble Hoy vos te vas Doble vez escogido acá Ey, la red flasheaba Me parece que el doble Siempre en la batalla Me llena la mocha Y te da la preparada Ey, Broder Yo con la rima Ahora te lo hago cebado El reglón grita Porque no sabe usar la tinta En algo improvisado Ey, haces cuando tranquilo Yo te gano Te inspiro y conspiro Y vos ya te quedas retarado Entonces te lo digo Vos sos el aro de baloncesto Yo desde lejos te digo Que uno de mis huevos Yo te incesto Ey Eres modesto O modesto de la cría Pero en el seco Y puto Yo te rompo la sucia King Kong Se está quedando sin batería El doble dijo que él aguantaba la poesía El dijo Me gusta la ronda Claro si te cojo todo el día Entonces vos sabés Que en rimas tengo la melodía Las rosas son rosas La espina pincha Y tu vieja cuando se la pongo grita Ey La rima te irrita Y suena bizarro Ey Qué raro que no le rezas Jesucristo diciendo Sácame el mambo Ey Yo con la rima tranquilo Te la vengo a aplicar Si fumás aguantá Te la tomo puto Y dale empezá a flashear Edenidad Tranquilo Esta droga tiene la doctrina Yo te pongo a dormir Con cloroforma Te deformo en esto En la pista Yo muy tranquilo Y esto Muy honesto Me parece puto Que hoy yo a vos Te saco el puesto Ey Vos a ver que te mató El puto Y vas Ey La verdad mi hermano Si Ahí que te tengo fe Me roba el puesto Por ser el más negro En Santa Fe Que a esta Vos no te la llevas Por eso Mi hermano Ya que ni te la se va Y por eso Yo te digo La flasheo Y qué es lo que pasa Si tu vieja me hizo W W ganame Ya que se contaba en la plaza No olvides mi hermano Que por eso No es una amenaza Oso negro Mi alegro Te desintegro Sin estar en la terraza Ey Por eso Siempre yo me concentro Si me preparo el porro Ya que lleva el sido adentro Y por eso Yo te digo Tengo el progreso Me expreso en receso Y ahora tiemblan tus huesos ¿Quiénes? 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 3, 2, 1 ¿Quiénes? Queelo ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Qué? ¿Quiénes?